Creo que a todos nos ha pasado por una fiesta de moda, y a mí por ordenación sacerdotal, de tener que aceptarnos en ese ministro de quien vamos a invitar. Y también de confrontar el que quisiéramos invitar a todos, pero la economía no la va a todos. Entonces hay que elegir. Y a pesar que hemos estado orando para llegar a este día y tener, no digo todo lo que quisiéramos, pero tener lo necesario para que estas personas puedan tener un día de compartir, de fiesta. Un día en que recorcijarse con nosotros de algo importante como la boda, la familia, la ordenación. Entonces nos hemos metido a hacer la lista de los invitados. Y es evidente también otra cosa que hacer la lista de los invitados es tener personas con las cuales tenemos cariños y sabemos también que nos tenían cariño. En el cuento de Jesús. Podemos imaginar este rey. ¿Qué tiene que hacer? Es la parábola, no es una historia verdadera, es un cuento que Jesús hace para ayudarnos a entender el reino de Dios, la lógica de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, hablamos de eso. Pero podemos imaginar este rey en el cuento de Jesús, ¿quién va a invitar? Va a invitar ante todo sus príncipes, sus pasados, los que administran sus bienes. Estos administradores de las ciudades y de las comarcas, estos encargados de cobrar y de aportar al rey, a la caja real, pero son los que viven de estas cosas. Esto nos explica, porque rechazando la invitación, el cuento dice que manden a sus soldados a matar a ellos y a destruir sus ciudades. ¿Qué tiene que ver las ciudades? Tenemos que entrar en la lógica de este cuento, que es la lógica de los otros servidores de las otras parábolas de Jesús, donde eran administradores. Y Mateo nos da una línea de entrada. Jesús en vueltas palabras a los sumos sacerdotes y a los fariseos, no eran la gente del pueblo común, eran las autoridades que rechazan esta invitación. Ciertamente, ellos vivían de rey, fariseos y sacerdotes vivían de Dios, pero de Jesús no les interesaba nada y no quieren saber nada de ellos. Lo importante es que ellos sacaban de qué vivir de eso, como príncipes y basados. Y aquí ya me viene una imagen o dos reflexiones. Estamos con Jesús porque pensamos de sacar una ventaja sobre los demás que nos están con él. Esta no es la lógica de Dios. Porque estar con Jesús, con la lógica de que me busco una ganancia, es esta lógica que tenían ellos, que al final dicen, se van por sus cosas, se van por sus haciendas, se van por sus negocios. Y no le interesa ninguna relación con este rey que es Dios. Este rey es Dios. Este esposo, Cristo lo dirá a los apóstoles cuando le dicen, ¿por qué tus discípulos no ayunan cuando ayunan los de Juan el Bautista como ayunan los nuestros? Y Jesús le responde a los escribas y los mariseos, ¿qué tienen que ayunan mientras el esposo está con ellos? Es evidente que Jesús tiene la imagen que Él es el esposo. Y en este encuentro con la humanidad es un encuentro de fiesta. Y en estas autoridades del pueblo eran las primeras invitadas a entrar en esta lógica de fiesta, pero ellos con interés. Ellos estaban ahí no por amor a este rey, no por amor a él que le daba al fin razones de vida. Él les tocó una tarea de la vida. Ellos estaban ahí para indudarse a sí mismos. Qué pésimas autoridades. Y estas actitudes son las que condenan a muerte las ciudades que ellos administran. Eso hace una reflexión. A todos los que tienen autoridad. A los que tenemos autoridad hasta en nuestro hogar. Pues nos damos cuenta que estamos llamados a administrar en nombre de otro. Que estas ciudades al fin no son nuestras. Que estos pueblos no son nuestros. Que nuestros hogares tampoco son nuestros. Los habremos construido nosotros ciertamente, pero ¿de quién son? Estos hogares, estas personas, antes que nuestros, son de Dios. Cada vez que yo bautizo, cuando hago la consagración con el crisma del bautismo, les digo a sus padres, miren que este hijo no es tuyo, es de Dios. Desde este día del bautismo, está consagrado a Dios, este Dios. Y tú tienes que mirarlo como José y María miraban a Jesús diciendo, Este hijo, un poco travieso ciertamente ya, porque Jesús era. Pero este hijo no es tuyo, este Dios. Pero no solo esto, a las autoridades vienen de decir esto. Cuando piensan de ser los dueños de los demás, y de entonces sacarle provecho en vez de ser vivo. Este es el santo ético que tenían que hacer. Y sacerdotes y policías no lograron hacerlo. De él le interesaba hacerlo. Por eso, que cuando este rey nos llama a una fiesta, no le interesa y no va. Cuidado de sentirnos dueños de algo. Somos servidores, no somos dueños. Y desconfiamos de quien se cree dueño, de quien se cree que puede hacer vivir o matar a alguien. No hay que apoyarlos. Estos son peligrosos. Los aspiramos de verdad. Que haya capacidades de estos que tienen responsabilidad de hacer un salto ético y de darse cuenta que no administran cosas propias. No importa si han sido elegidos. No son propios los que los han elegido. Sus servidores. Son solo gente que ha votado por ellos. Pero frente al cual ellos deben respeto, deben actitudes de servicio. Y sin dudarse de este salto, sabemos que no son de confiar. Porque llevarán a la destitución sus ciudades y sus pueblos. Y después venimos a la boda. Y es interesante que rechaza a todos e invita, rechaza a estos. Y entonces abre la puerta a todos. A todos. A la gente sencilla. A la gente del pueblo. A la gente que vive a los márgenes. Un comentador decía, los cruces de los caminos es donde ahí está la vida diaria de todas las personas. De la gente humilde y sencilla. Ellos son invitados a que llevar una relación con Dios de fiesta. De libertad. De corazón. De amor. ¿Tengo que hacer esto? ¿Tengo que rezar esto? ¿Tengo que rezar un Padre Nuestro? ¿O tengo que rezar el bolso de Marías? Estas no son preguntas de lo que está la fiesta. Dile a Dios que lo amas. Que sea un Padre Nuestro o que sea el bolso de Marías. ¿Crees que esto hace la diferencia? Dile a Dios que lo amas. Después reza lo que te diga el corazón. En lo que te recuerdas. Dile a Dios que lo amas. Porque la relación no es formal. A pesar que la liturgia tiene su formalidad. Pero la relación no es formal con Dios. Es una relación de vida. Es una relación de las cosas de todos los días. Y no son dos Padres Nuestros o uno. Y dos Ave Marías o una. Que te dan la salvación. El que te abre a este encuentro con el Señor. Es la actitud de tu corazón. El último detalle. Este hombre sin traje. Que Jesús cuenta. Suena a la vez. Uno que invita a todos. Y después se agarra con uno que ha entrado. Y sin el traje inicial. Dos observaciones. Unos sesentas expertos del libro. Y explican. Que al tiempo. Los grandes reyes. Cuando invitaban. A la boda. También garantizaban. Un traje. Un álbum. De fiesta. Para que. Tuviesen. Una presencia digna. San Agustín. Conventa esto. Diciendo. Si esta persona ha entrado. Sin el traje de fiesta. Los siervos. Lo hubieran parado. Es evidente entonces. Que aquí hablamos. De una actitud. De corazón. Que este rey ve. No los servidores. Aquí hablamos. De un traje exterior. Sino de una actitud interior. De alguien. Que se mete. Hasta. En la relación con Jesús. Buscando una ventaja. Sobre alguien. Y sobre algo. Buscando una ganancia. Otra vez. A esa vida. Como eran los que. No han entrado a la fiesta. Son actitudes viejas. Y falsas. De generar una relación con Dios. Y lamentablemente. Esto es un riesgo. También para el cristiano. También porque. Dime que relación tienes con Dios. Y te ayudaría a entender. Que relación tienes con los demás. Amén. 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 Amén.